Síndrome de dependencia Enganchados a la desinformación Unos chonkis y tantos enegas Mentes poidas en descomposición Controlados 24-7 Va sintiendo la necesidad De pasar al nivel siguiente Desde mi casa se huele tu ansiedad Mentes manipuladas Tu verna es lo que ves en televisión Camisas cuadriculadas En ignorancia se vive mejor Van formando rebaño Lesión hacia el barranco Laboratorios del Estado Inyectando una nueva adicción Los guardianes del capital se frotan las manos detrás del cristal La mata, su misa Sin duda les obedecirá Somos el miedo que provoca la disociión Somos la mala hierba Somos el grillete robo Somos el grillete robo Diso Experiencen Nuestro Comunicación Dominique Do Distribvenir D ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!